En principio muy contento porque la verdad es que cuando participo no piensas ganar. Debido a que han participado varias asociaciones de España, pues ganar el primer premio me ha sentido con mucha alegría y muy contento. Ganar un premio de este tipo es realmente para la entidad algo que es la consecución de uno de los fines, que es el que sean visibles, que sepan que pueden ser personas como cualquier otra. En la postal se ve claramente que me he influido un poquito humildemente en la obra de Gaudí y de ahí pues salió mirando las estrellas es más fácil soñar la postal de Navidad. Lo que quería expresar era hacer alusión al Nadal y a estas fechas tan características típicas de estas fechas. Haciendo ese trabajo me siento muy equilibrado, me siento muy contento y eleva mi estado de humor. Siempre que se participa en algo de este tipo lo que se pretende es un poco compartir. La verdad es que el premio se va a compartir y se va a hacer como una comida de todos los usuarios. Están encantados, primero por Manuel, por el premio individual, pero también porque se ven reflejados en que ellos también podrían a lo mejor algún día tener este reconocimiento. Sobre todo yo creo que una de las más importantes es que mejora la autoestima de los usuarios. Yo creo que se sienten útiles trabajando en los talleres, que después posteriormente verás cómo lo hacen. Tenemos talleres de marcado de cuadros, talleres de pasta de papel, taller de cestería, taller de diseño textil, de telares en alto y bajo lizo y cuero. Hacemos también las bolsas de papel donde nosotros, en caso de vender algún producto, lo metemos en nuestras bolsas que también hacen los usuarios. Tengo talleres de cestería, hay informática, hay charlas sobre la enfermedad, hay excursiones, hay polideportivo y me siento muy contento porque estoy entretenido, estoy con gente y los monitores de la crema son muy buenos, son muy cariñosos. No, no tengo formación artística, de hecho estoy aquí trabajando en cestería. Hacemos esto de varios modelos y estoy muy contento y muy a gusto. Y pienso que la cestería en la profesión es un oficio muy artístico. También quiero recordar que Peño dibujaba también algo bastante bien y que me gustaron siempre los trabajos manuales. Nunca fui a Madrid y tengo ganas de ir a Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!